¡Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Repuerto Orito! En este caso, nos acompaña Carlos José Márquez Semeao. ¿Dónde naciste? Yo nací acá en Capital Federal, en Buenos Aires. ¿A qué edad y en qué club empezaste a jugar a la pelota? En club oficial empecé a jugar en Atlanta, fútbol 5. Pero en cancha de 11, que es lo que de verdad nos gusta a todos jugar, arranqué en Boca cuando tenía 12 años. ¿A qué edad empezaste a jugar en tu reserva de Boca? En la reserva de Boca arranqué a jugar a los 19 años más o menos. 19, 20 años. ¿Te fue fácil decidirte venir a jugar a Chicago? ¿Tenías otras propuestas? Tenía, tenía otras propuestas. Pero bueno, todos sabemos lo que significa Chicago y que es un club muy grande con mucha gente. Y la verdad que a eso a uno lo motiva mucho y lo seduce para terminar eligiendo. ¿Cómo te recibieron cuando llegaste a Chicago? La verdad que me recibieron muy bien. Me sentí muy cómodo desde un principio. Me tocó un muy buen grupo. Yo en un principio tenía miedo de cómo me iba a adaptar y demás. Pero la verdad que la gente y los chicos, mis compañeros, lo hicieron muy fácil para mí. Así que bueno, muy contento. ¿Tenés amigos dentro del plantel? Sí, la verdad que como te decía antes, es un grupo que está muy unido. Así que pasamos esa barrera de ser compañeros y la verdad que entre todos tenemos una muy buena relación. Y puedo decir que somos todos grandes amigos. ¿Qué arquero tenés de ídolo? ¿Sabés qué es raro? Yo no tengo ningún ídolo. No me gusta tener ídolos. No sé si es un poco por la personalidad que tengo yo, por mi forma de ser, pero no soy de tener un ídolo. Hay muchos arqueros que me gustan, como era Chilaver, Oliver Kahn, Agustín Orión. Pero me gusta más por ahí su estilo. No los trato de copiar, pero sí trato de sacar lo mejor de cada uno para aprender. ¿Qué fue lo que te pasó en la mano y cómo fue la jugada en que se lesionó? No, fue un golpe en un partido de reserva acá en Chicago. Que salió a buscar una pelota con los puños y chocó contra el delantero. Y a mí me dio que me quedaba la mano en mala posición. Pero bueno, yo igual por el afán de querer ir a buscar la pelota la logro interceptar fuerte. Pero al tener la mano mal puesta hace que se me fracture el dedo. Pero bueno, uno cuando juega al fútbol está dispuesto a los golpes y demás. Así que nada, paciencia en la rehabilitación y como te decía, el hecho de que el ambiente en el club sea muy lindo hace que sea todo mucho más fácil. ¿Cuánto te falta para tu recuperación? Y me está faltando, si Dios quiere, alrededor de dos meses, un mes y medio. Disculpen, no te puedo atajar la hoja. Así que bueno, paciencia, paciencia. Y nada, ya empecé a entrenar, mirá, te atajo todas las carpetas. ¿En qué club jugaste? Bueno, como te decía, jugué futsal en Atlanta. Algunos años cuando era chico, de los 10 hasta los 12 más o menos. Pero fútbol de 11 jugué solamente antes que en Chicago en Boca. Hice todo infantiles e inferiores ahí. ¿Cuál es tu sueño hoy? Mi sueño, la verdad que tengo muchos, tengo muchas metas que alcanzar. La más próxima es tratar de ser un poco mejor mañana de lo que fui hoy. Y creo que de esa manera, superándome todos los días, voy a poder llegar hasta donde Dios quiera. A veces uno tiene sueños y cuando los cumple, se queda con eso. Y creo yo que está bueno todos los días ir superándose para así la línea de proyección y el crecimiento nunca para. Y si no, es como ponerse un techo a uno mismo y no está bueno. Creo que uno con fe puede llegar hasta donde se lo proponga y mucho más. Muchísimas gracias, Márquez. No, gracias a vos. Nos despedimos hasta la próxima semana de Reportorito. Y no te olvides, más allá de los resultados, ¡vamos Chicago! Chao. 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 Gracias.